Hola, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Yo soy Jen y hoy estoy súper súper feliz. Por primera vez estoy pisando el continente africano. Estoy exactamente en este momento en el Cairo, Egipto. Y esto que ven aquí al fondo, que ahora de verdad les voy a mostrar porque en un video solito para este hotel, porque de verdad que está increíble. Es un hotel cinco estrellas. Y bueno, en este momento esperemos que todo salga bien porque está como con ganas de llover, está haciendo muchísima brisa. Pero bueno, esperemos a ver. Afortunadamente el frío no está. Miren, estoy con camiseta y ya. Está pues un clima bastante agradable. Entonces vamos a ver, estamos esperando en este momento el Uber. Esperemos que todo salga bien. Y luego de huir de la lluvia egipcia por medio de sus bazares, llegamos al Museo Egipcio del Cairo o el Museo de Antigüedades Egipcias que se encuentra en el Cairo y pueden creer que posee más de 136 mil objetos de diferentes épocas. Es tan increíble este museo que al año es visitado por más de dos millones y medio de personas. En el museo van a encontrar de todo. Tumbas, manuscritos, estatuas, altares, herramientas, cofres, tumbas, sarcófagos y lo más impresionante de todo, la máscara original con la que fue encontrada Tutankamón y de hecho la que lo hizo tan famoso. Lo malo es que en este lugar no van a poder tomar ni fotos y mucho menos videos. Este museo se encuentra en el centro del Cairo, exactamente en la plaza Tajir. Curiosamente lo diseñó un francés en 1900 y se inauguró en 1912. El lugar es impresionante, aunque debo confesar que me pareció un poco sucio. Se veía polvo por todo lado e incluso desordenado. Da la impresión de que no son exhibiciones, sino un lugar a donde llega a guardarse todo lo que se encuentra. Una verdadera lástima teniendo en cuenta semejante historia para contar. Aún así, vale totalmente la pena. Estuve leyendo y de hecho por esta misma razón empezó a construirse el Gran Museo de Egipto, que espera solucionar este problema brindando no solamente espacio, sino también tecnología. Este recorrido por el Museo de Egipto lo puedes hacer solo o también lo puedes hacer con un guía que puedes pagar y que vas a encontrar a la entrada del museo y que además hablan en diferentes idiomas, incluido el español. Algo importante porque la etiqueta que vas a encontrar en cada una de las piezas del museo están escritas solamente o en árabe o en inglés. Así que si no hablas ninguno de estos dos idiomas, lo mejor es que entres con guía. Este es un plan que de verdad te puede tomar varias horas. Incluso podrías destinar medio día para conocer y disfrutarlo al máximo. Pero para que cuando llegues sea un poco más fácil saber por dónde empezar, te voy a contar qué hay en cada uno de sus pisos. En el primero se encuentran diferentes papiros de los dos últimos milenios en diferentes idiomas. Además se encuentran también monedas egipcias, griegas, romanas, islámicas y demás. También pinturas y sarcófagos. Ya en el segundo piso está el tesoro de Tutankamón, que para mí es la mejor pieza y el mejor lugar para estar allí. Si volviera, de hecho iniciaría por este lugar para apreciarlo como se debe. También se encuentran cronológicamente las dinastías y un mosaico con la cabeza de medusa. Y otra de las cosas que más me llamó la atención, algo que se llama la caja de vasos con opos de Tutankamón, que es la caja que se construyó para guardar sus entrañas. Esta cultura definitivamente es fascinante. Y es que a medida que vas avanzando te vas encontrando con algo mucho mejor. Empiezas y ves una estatua grandísima de alguno de los faraones y dices ¡Wow! ¡Qué tamaño tan gigante! Pero si sigues avanzando encuentras otra que puede ser aún más grande o que su tamaño es menor, pero que tiene piezas en oro grabados y colores que es imposible pensar que fueron hechos hace miles de años. Puedes seguir y ahora ya no encuentras colores, sino ahora sarcófagos completamente hechos de oro. Algo totalmente impresionante, pero que definitivamente demuestra toda la riqueza, la cultura y lo importante que era para ellos la vida después de la muerte. Bueno, aunque el día de hoy no nos ha tratado muy bien que digamos, teníamos toda la intención y de hecho fuimos, les voy a decir la verdad y es que ya vi las pirámides, las vías de lejos, pero no ingresé a hacer el recorrido porque ha estado lloviendo muchísimo, estaba imposible y la verdad es que dije ¡No! No puede ser que esté acá y no me vaya a tomar las fotos que quiero, no vaya a recorrer esta maravilla como es. Así que me vine, recorrí un poco la ciudad, les voy a dejar por acá unas tomas, estuvimos en la parte del bazar que se encuentra acá, la verdad súper caótico, o sea, esta ciudad mientras llueva es una locura total, no les recomiendo ni siquiera que salgan, pero lo que sí les voy a recomendar es esto que está aquí a mi espalda, que es el museo de acá, de Egipto. La verdad es que me encantó, yo no soy mucho de museos, si ustedes se han dado cuenta en otros videos, no soy mucho de ir a museos y de pasar todo el día en esto, pero hoy teniendo en cuenta el tema de clima y todo esto, decidí ingresar y la verdad valió totalmente la pena, les voy a dejar acá unas tomas de cosas impresionantes que hay, de cosas de verdad hermosísimas, les recomiendo que cuando ustedes entren, inicien ingresando a mano izquierda, para que lo primero que puedan ver sea la tumba de Tutankamón, el sarcófago como tal, no es que hay unas cosas hermosísimas, se los digo porque nosotros ingresamos por otro lado, hicimos un recorrido y en este momento ya son las 5 de la tarde y prácticamente nos sacaron a todos, pues porque ya está cerrando el museo y no pudimos apreciar cómo debería ser estas piezas tan importantes. La entrada para cada uno vale 200 liras y tengan en cuenta que estos son más o menos unos 11 euros, es decir, más o menos unos 50 mil pesos y está abierto hasta las 5 de la tarde. Igual vamos a seguir conociendo, les voy a seguir mostrando y yo esperaría que mañana que se pronostica un mejor clima les pueda mostrar ya las pirámides de Egipto como debe ser. ¡Gracias por ver el video!